Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Deus Expedio y el día de hoy vamos a hablar de si Pokémon es del diablo o no. El motivo por el cual hago este video es básicamente porque me encontraba navegando ahí por internet y me encontré que mucha gente estaba compartiendo imágenes y diferentes comentarios diciendo que Pokémon es satánico, que Pokémon es del diablo con argumentos básicamente nulos, simplemente inventándose cosas y pues como yo veo que hay muchas personas que se están creyendo este tipo de contenido que está surgiendo en las redes entonces por eso es que voy a hacer este video y voy a argumentar algunas cosillas que yo veo que la gente está muy escasa de información con respecto al Pokémon y con respecto a todo lo que se está dando debido a Pokémon GO, entonces una de las imágenes que me encontré en internet yo la vi y yo lo primero que dije fue, en verdad la gente se cree estas cosas, se cree este tipo de estupideces pero pues si, la gente se las está creyendo, entonces tomé una de las tantas imágenes que he visto bueno no son tantas, en realidad vi como 3 imágenes y aparte de muchos comentarios apoyando la imagen entonces voy a enseñarles la imagen en cuestión, la vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir argumentando y exponiendo los errores que la gente está teniendo al argumentar que Pokémon es del diablo en realidad si es del diablo pero no así como lo pintan Pokémon que significa monstruos de bolsillo ok, esto de poner monstruos de bolsillo lo ponen como algo malo, como si fueran demonios salidos del averno no sé, pero siempre como dándole un toque amarillista a todo lo relacionado a este tema ok, sí, Pokémon significa monstruos de bolsillos pero ¿por qué? porque si fueran animales de bolsillo ya me imagino a todo el mundo satanizando aún más Pokémon porque se ve dos animales peleando, una vaca y un león por ejemplo y ya me imagino la gente echándole la culpa a Pokémon sobre todo estos temas de maltrato animal y además que ver dos animales comunes que vemos cotidianamente no tiene mucho sentido verlos en un anime o en un juego, no tendría mucha aceptación por los niños o sea, lo verían, está bien, pero hasta ahí no hubiera sido tan popular como es Pokémon su creador, un joven japonés, Satoshi Tajiri muy bien, ¿saben quién es el creador de Pokémon? el mayor antisocial del niño de Japón y ponen antisocial con mayúsculas ok, amarillismo puro y duro ok, Satoshi Tajiri sí es una persona antisocial es una persona que se centra mucho en sus cosas le gusta como permanecer dentro de una burbuja pero esto no es porque él simplemente decide aislarse de las personas o decide centrarse solo en lo que le gusta que en este caso es Pokémon y gracias a eso se hizo millonario más bien es porque él tiene el síndrome de Asperger y estas personas que ponen que él es un antisocial y lo ponen como amarillismo y lo señalan y lo juzgan más bien serían las personas que deberían de irse al infierno coleccionaba una gran cantidad de insectos y criaturas diminutas ok, sí, esto es muy típico en algunos lugares de Japón o era muy típico en los lugares aledaños lugares que no estaban cerca de las ciudades principales que las personas capturaban insectos, escarabajos y los ponían a pelear entre ellos e incluso hacían apuestas y de hecho es una de las actividades típicas de Japón entonces él también las practicaba ahora, ojo a esta parte hoy tiene 35 años y le llaman otaku ¿qué significa? solo existe violencia y destrucción disfrazada de ternura yo no sé, pero yo el significado lo que yo entiendo de la palabra otaku es una persona fan del anime bueno, en estos lados, en Latinoamérica y en muchas partes de Europa como España otaku es una persona que es muy fan del anime en Japón, otaku es una persona que es en este caso si es una persona antisocial que se separa de todo vínculo que pueda tener con una persona y solo está encerrada en su habitación haciendo pues cosas que le gustan en fin, el caso es que este significado en concreto que le dieron a la palabra otaku no sé, de verdad no sé de dónde lo sacaron pero no significa eso la idea principal es crear una adicción la cual lo dice en su eslogan no importa cómo, tienes que atraparlos a todos ok, sí, la idea principal de Pokémon es crear una adicción en los niños de eso se trata un negocio de que tú puedas crear adicción en las personas y que sean muy fanáticos de tu producto y que lo sigan consumiendo para que tu producto dure durante mucho tiempo y tú sigas generando dinero y pues que tu empresa crezca en ese caso sí, Pokémon podría ser un poco satanizado pero es lo que hacen las compañías y ahora, dice que su eslogan dice no importa cómo, tienes que atraparlos a todos esa parte del eslogan no sé de dónde se la sacaron porque en realidad yo sí he visto que el eslogan original de Pokémon es Pokémon catch them all o Pokémon atrápalos a todos pero sí, en realidad yo no sé de dónde se inventan tantas cosas ahora, dice aquí tarea que no termina porque cada vez sacan uno nuevo ok, no sacan uno nuevo sacan cientos de Pokémon nuevos cuando yo era niño eran 151 Pokémon y actualmente son 721 yo ya perdí la cuenta pero es algo necesario o sea, si Pokémon se hubiera quedado con los primeros 151 Pokémon este es un Pokémon, veanlo qué bonito este Pokémon veanlo oh, cuasita hola, yo soy un Pokémon suscríbanse a este canal si no morirán todos ok, como les seguía diciendo estábamos todos desnudos en la habitación y pues, ah no, ¿qué les estaba diciendo? ah, lo de Pokémon ya me perdí así que Pokémon si se hubiera quedado con los primeros 151 Pokémon no hubiera seguido como una marca no hubiera tenido la popularidad que hoy tiene porque generación con generación los nuevos niños que van saliendo van criándose con la generación de Pokémon que hay en ese momento yo me crié con los primeros Pokémon ya después ya no supe qué pasó con los demás pero yo me imagino que ya los niños crecen con los Pokémon que hay en esa generación si no Pokémon no se hubiera sostenido como una marca también hay una parte que dice los niños se roban entre sí las llamadas Pokébolas ¿de dónde carajo se sacaron que se roban las Pokébolas? ni en el juego ni en el anime se roban las Pokébolas las Pokébolas simplemente son un objeto que compras en una de las tiendas que hay dentro del juego de Pokémon y con eso atrapas a los Pokémon no, yo nunca en mi vida he visto que roben Pokébolas el principal monstruo de esta serie es uno aparentemente tierno llamado Pikachu ojo que Pikachu con C, no con K esto me dice que la persona que hizo esto tiene bastantes conocimientos sobre lo que está hablando que en la realidad es una oración oriental para invocar a Satanás los Pokémon este tiene cola de relámpago la cual significa rebeldía de Satanás todo relacionado con Satanás yo no sé de dónde se sacaron esto del significado de Pikachu en realidad no sé qué signifique pero voy a hacer una investigación que cualquier persona promedio pueda hacer mediante Google poniendo qué significa Pikachu vamos a buscarlo ok ya bueno desconecté la Chromebook para poder leerles el resultado que obtuve en Google el primer resultado que obtuve en Google literal no busqué nada simplemente puse qué significa Pikachu y de los primeros tres vi el título que más me llamó la atención le di clic y encontré el verdadero significado de Pikachu y dice así Pika es el nombre de unos animalitos llamados ocotonidos ochotonidae que son unos mamíferos lagomorfos lagomorfos qué es esa cosa eso sí es un Pokémon de la vida real como los conejitos se le conoce también como picas y parecen ratoncitos Ichu es la onomatopeya de los ratones según los japoneses es la representación en letras de un sonido son esas letras que salen en los cómics y mangas representando sonidos ok como vieron ok como vieron ese es el verdadero significado de Pikachu de hecho muchos de los nombres de Pokémon son creados a partir de nombres de otros seres que ya existen otros animales o objetos por ejemplo el nombre de todos los profesores que aparecen en la serie son nombres de árboles y por cosas por el estilo ahora aquí ponen un dato de que en diciembre de 1997 aproximadamente 610 niños quedaron hipnotizados en shock hipnotizados ojo del término hipnotizados después de un episodio de Pokémon en Japón ok esto sí es cierto pero obviamente ellos dan la nota con mucho amarillismo es diferente estar hipnotizado a tener un shock epiléptico esto se dio debido a que en uno de los capítulos de Pokémon que se transmitió en Japón hubieron muchos parpadeos de colores hubieron muchos destellos y ellos no preveían que iba a suceder esto de que muchos niños iban a tener ataques epilépticos debido a esto obviamente apenas se dieron cuenta en Japón esos capítulos fueron censurados y ni siquiera llegaron a América a nuestro continente por lo mismo porque era algo que Nintendo ni Game Freak ni nadie encargado de la compañía esperaba que esto sucediera pero obviamente la gente toma datos por el estilo para satanizar cualquier cosa de hecho muchas personas se encargan de satanizar o crear amarillismo de cualquier cosa incluso cualquier cosa que tengan de frente no sé por ejemplo este guante vamos a satanizarlo este guante es de color negro como ustedes pueden ver la palma es de color negro y el negro representa la oscuridad las tinieblas el hábitat natural de satanás también tiene como ven detalles en color negro y el color en color rojo perdón estoy viendo mal el color rojo representa las llamas el infierno los pokémons la tela y pues ah también tiene tiene llamas como pueden ver aquí esas llamas representa el infierno cuando una persona se pone este guante está quedando atada y es como el sello de la bestia de que cuando te lo pones haces un pacto con satanás para que habite tu alma y te vayas al infierno inmediatamente lo ven así de fácil es satanizar y hablar cualquier cosa que se te ocurra de lo que sea entonces gente la verdad yo creo que más de alguna persona con dos neuronas en su cabeza se puede dar cuenta de que esto es falso con simplemente ver la nota o simplemente ver una imagen pero hay muchas personas que no se dan cuenta y se creen prácticamente todo lo que ven en internet sin darse el tiempo de investigar un poco de ver si lo que hay en ese dato es cierto y pues eso era lo que quería extraer simplemente quería comentar alguna estupidez en el canal espero que les haya gustado el dato espero que les haya gustado el video y pues nos vemos hasta la próxima chao